Para aprobar reformas en materia constitucional, así como modificaciones a la Ley 149 en materia de transporte urbano en Sonora, este miércoles se llevará a cabo sesión extraordinaria del Congreso del Estado. Esta decisión fue tomada durante la sesión de la Diputación Permanente del Poder Legislativo, acordando que el desarrollo de la sesión iniciará en punto a las 9 horas. Sin embargo, se acordó también la posibilidad de nombrar una sede alterna para su realización, en dado caso de presentarse problemas. Entre las modificaciones a la Constitución Política de Sonora, que podrán ser avaladas por los legisladores, están el otorgar el derecho de veto a la gobernadora, eliminación de fuero a funcionarios y servidores públicos, entre otras. De la misma forma, se someterá a votación la propuesta de modificación a la Ley de Transporte, con la cual se otorgarán algunas facultades a los gobiernos municipales para la prestación de dicho servicio. El presidente de la Diputación Permanente, Rafael Buena Clark, defendió la implementación de dichos cambios, señalando que de ninguna forma existe la intención de acotar las facultades del Legislativo. En mi muy particular opinión, no se le quita fuerza en lo absoluto al Poder Legislativo. El Poder Legislativo sigue decidiendo en los temas que tiene que decidir. Simplemente en algunos temas el Ejecutivo propone, pero el Legislativo lo aprueba. Buena Clark justificó estas propuestas de modificación, argumentando la necesidad de mantener equilibrio entre los poderes. Tratamos en todo momento de tratar de hacer los equilibrios en los poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que haya equilibrio en los poderes, para que los poderes puedan trabajar de la mano. A la sede del Congreso llegaron también representantes de organizaciones sociales, quienes, argumentando falta de claridad en las reformas, amagaron con presentarse a protestar durante la sesión. Germán Contreras, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!